No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahí viene la color espiada, no se me aviesen, por favor. Muy bien, señores, gracias, muchas gracias. 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 Bueno. Eso. ¿A cuál me da una, cuñado? ¿A cuál? ¿Usted ya sabe? Ya lo que es el palo encerrado. Ya apoyamos lo que sería. Lo que sea. Y... personal ahí. Vamos a ver si abrucamos el palo entonces. Ahí y al puso. ¿Qué es todo? ¿Dónde? ¿Es tan bonito? ¿Es tan bonito? Ay... No se vale vos. ¿Es tan bonito? ¿Es tan bonito? No se vale. Este es tan bonito. ¿Es tan bonito? ¿Es tan bonito? ¿Es tan bonito? esta limpiando esta limpiando esta limpiando esta limpiando esta limpiando uno mas o menos vos primero, porque nosotros vamos arriba vos y nosotros vamos arriba vos con el mas hartado los pasos eh pones otro aca eh bien eh es que aqui pegate aqui hombre No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. vas a tener problemas con yo porque si no yo me voy a robar se está jodiendo aquí ¡Ey! 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 Subiste, voy a estar, asumiste ¡Vaya! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dame, dale! ¡Dame, al pato, subí! ¡Dale! ¡Vos, subiste! ¡Voy estamos hartados! ¡Dame, vos! ¡Y usted, pegate más, ¡y usted, pegate! No te muevas, Ruti, Ruti, no te muevas. No te muevas, Ruti, no te muevas. 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 No te muevas. Ruti, no te muevas. Ruti, no te muevas. No te muevas. Ruti, 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 no te muevas. Gracias por haber participado. Ruti, no te muevas. 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 Ruti, no te muevas.